¿O no? ¡Imbécil! ¡Hola, amigos! Sean todos bienvenidos al episodio 2 de Outlast. En la vez anterior, iniciamos nuestro viaje. Quedé alucinado con la cámara. Y esto no me gusta, la verdad. ¡No! ¡No! Oye, esto probablemente me cierren en el YouTube. Me van a cerrar el colorado después de esto. No, esto no... Eso no lo quería grabar, pero bueno. Eh, sí, como les digo, en el episodio anterior comenzamos la aventura. Ya. Y esto ya empezó. La verdad que no estoy... para nada listo. Dejé pasar un par de días para descansar. De esto. Porque, aunque no lo crean, esto te come la mente. Para arrastrarte, pulsa C. Para arrastrarme, güey. No. Seguimos aprendiendo más controles. A pesar de los que conocimos el día de ayer. Ahí llegamos también a un pueblo diciéndoles... a todos que estamos perdidos. Pero la vida acordamos aquí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Uy, estoy en... ¿Qué pedo? Lo escucho aquí de frente, pero... ¡No te veo! ¿Quién habla, güey? Oh, batería. Dame eso para acá. ¿Quién habla? Uy, lo escucho. Como si lo tuviera al lado, güey. Hello. Te veo Te veo Uchi Uchi No, 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 no No me agrada esto, no me agrada esto Yo me voy, yo me voy Muchas gracias por ver Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¿Qué? A ver, recarga, recarga, recarga Que re madres Que re chuchas Que re conchas Brincale para ver si la ves No la veo wey Revolte a arrastrar Ay carnal No me da confianza No me da confianza esa onda No me da confianza Y estoy notando que La iluminación la tengo un poco baja Espérenme Ahí si tal vez Ok Eh doña Yo no vengo a ofrecer producto Simplemente me quiero ir a casita Me puedes ir donde queda concha vila Concha city perdón Pero la gente que me sigue en twitch Sabrá la referencia Me dice donde queda concha city Ay no se donde esta la La huevona venia de aqui Esta cerrado Arrastrate como un gusarito Que cucha Que pasa Que mierda Que cosa Que pasa Que Me alteré Que Podría mover algunos objetos O ya Ay no Ya empezamos con mover los objetos Ya Esto quiere decir que mi teoría puede ser cierta Wey Con lo que dije la vez pasada Te escucho ¿Te imaginas que ahorita me sale de repente No por favor Ay no vas a ser el típico ¿Qué? ¿Qué? Oh ¿Qué lo? La madre Wey Uy a donde vas A ver Se me estan mirando un montón de cosas a la cabeza Y eso no me gusta A ver que hay por aca Oculta No Si ya se fue Linterna Ojalá la pudiera agarrar Pero como soy tan Imbécil Iba a decir Juan pero Quiero quitarme esa maña Wey Ocultarse No ¿Bateria? No hay bateria Una chingada No se si sea buena idea salir de la casa Después de que vimos a la Doña Para va ¿Por qué te agachas wey? ¿Te agachas wey? Levántate Ay Dios Wey Se me estan acabando las baterias muy rapido Eso no es bueno Saca la Saca la camara Tu camara esta equipada con un micrófono Pulsa Y Ah no pulsa V Perdón que estoy imbecil Ay no Ay no Podrás ocultarte Arrastrándote bajo las ca... No No se No se No se Me decían arrastrarse Yo me arrastro Mira yo en unos vans Ay perdón No Porque es una música de persecución Que me vio Esto no me esta gustando eh Abre la puerta Oh Por el parpadeo me dio miedo No cierra la puerta Lo que recarga cierra la puerta Esta ya Abre Hola buenas tardes ¿Quién estaba tocando la puerta? ¿Quién andaba Chingándose mi trigo? Oh Te veo ¿Qué? ¿Qué? Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro No se que esta pasando No se que esta pasando Yo corro igual Yo corro igual Yo corro igual Hola hermano Ya se que me ves Pero ¿Por que corro we? Porque me vio Abre Abre Cierra 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 Agachate Conchito Madre No me esta gustando De esto No 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 Entonces esto Ok Creo que esto me indica Creo que esto me indica Por donde Por que lado me estan persiguiendo O algo No Pero no vi Si me perseguían Vi el vato sentado Pero no No dijo nada O sea Dijo Te veo Che tu madre Mira Y ahí esta el vato Que gritó hace rato Y todo el mundo se altero No voy a ir con el otra vez No quiero que se altere Te veo No me veas No me veas No me veas con esos ojos Cierra Encontente A lo mejor es ese wey El que me esta siguiendo Wey se me esta yendo la bateria Y no veo nada Si Se me esta yendo la bateria Wey Ay no No Yo me quedo a vivir aquí Aquí me quedo a vivir Ay no Se me esta agotando la bateria Me cago en todo A ver No 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 Yo queria Ay no puedo ver En serio Queria ver cuantas baterias tengo Es que no No hay un medidor Aquí afuera Pues un numerito Que me diga cuanto tengo Me quedo a vivir aquí Ya esta dicho Oh no Imbesil Oh me recargo en la pared Que me morí Oh 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 Se estan muriendo Dejalos que se muere Papelito 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 Dame Dame Ya listo Le tomé la foto Corre Corre Dejalo No seas wey Vámonos 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 Luego vemos la foto Luego vemos la foto En este mundo Oh 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 Abrame Perdón por llegar tarde Oh no Oh 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 Tiene que ser como a Dios. Wow. Total Dory Meas. Dios nos ha dado esto. ¿Qué? Oh. ¿Qué pedo con esto, güey? Me estoy sudando. ¿Hombrecito? Abre la puerta, no sé si... Bueno, ya, da igual. ¿Y aquí? Está cerrado. Genial. A ver, acá está abierto. Hola, buenas tardes. No, mi mujer. A ver, vamos a aprovechar. Veste, güey. Pasó todo súper, súper rápido, güey. A ver, no, 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 no. ¿Atrás? El otro vato sigue hablando, güey. ¿Sabes qué? No quiero arriesgarme. Cierra, por favor. Y vi que arriba tenía segurito, pero esta no tiene segurito. A ver, vamos a aprovechar. ¿Cuántas baterías tengo? No tengo batería, güey. Ya no tengo baterías. Tengo tres para curarme. A ver, vamos a ver... ¿Qué decía? Ah, me salteó un evento. Mira qué bonito. Vamos a ver esto. A ver. Mi amor, intenta hacer todo lo fuerte que puedas. Papá nos dice en todos los servicios que Dios nos recuerda, nuestros pecados, en nuestros sueños. Tan solo tenemos que hacer frente a nuestros pecados si queremos estar bien con Dios. Si las visiones se empeoran y los sueños perduran al despertar, eso significa que las tribuciones están cada vez más cerca y que será difícil afrontarlas. Pero nos espera el paraíso del otro lado. Dios nos ama y nunca nos dará más de lo que podemos afrontar. Con cariño, Philip. Ok. Y esto... Ah, este es el que vimos la vez pasada. ¿Y este qué dice? El Evangelio de Sullivan Norg. Oh, can you see into my eyes. ¿Qué? Pero te imaginas, güey. Me hubiese detenido a leer la carta, pero... Aquí también a la van... Ah, a lo mejor esta es la catedral de gordito, güey. ¿Te imaginas la catedral de gordito? Ya sé cómo ponerle altitud del video. De flash. No me gusta esa pintura. Hola, buenas tardes. A ver, voy a poner... No sé si esto del sonido... Eh... Gaste mucha más batería o no. Pero yo lo pongo. Ok, yo vengo de acá. Acá en el piso no hay nada. No. Ay, no. Me pone nervioso cada vez que hay puntos tan oscuros. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Está, está horrible. No creo que sea buena idea entrar, güey. Estoy listo para el húbano. Me deshame y dame... ¿Qué pido? Estoy listo para el húbano. Ok. Una nota. No te levantes, por favor. Bien, ya le tomamos foto. Vamos a verla ahora en la camarita. Para no gastar batería. ¡Cállate, güey! Paul. Como tú suelen hablar con papá, Not, te ruego que le cuentes una historia preocupante. Espero sea solo mis miedos. Que no sea nada real. Val, el jefe de sus diáconos, vino a verme esta mañana, antes del amanecer. Tenía una oferta que hacerme, aunque no la detalló. No la detalló completamente. Val actuó como si me estuviese ofreciendo algo secreto y de la naturaleza sexual. Ok. Pero por lo que sé de Val y de su carácter, me asusté mucho y no puedo aceptar semejante invitación. Val no quiso explicarme mejor y me dijo, hay lugares en nuestros corazones a los que papá Not no puede llegar. Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés en otras partes de mi cuerpo, le pedí a Val que me diese tiempo para pensármelo y que regresara esta noche. Lo hice con la esperanza de que Not enviara a hombres a sacarte firme para ser testigo de lo... ¿Qué? Ya lo demás no alcanzo a leerlo porque estaba hinchado con sangre. Pero ¿qué rayos? Al principio todo se veía... Bueno, dentro de lo normal para lo que está pasando en este juego. ¿Qué? Oh, batería, dame para acá. Espero que nadie vaya a necesitar la batería porque Jojo me la voy a llevar. Jojo, lo siento, Jojo. No soy santa, ¿eh? Oh, ya ven. Gracias. Gracias, Dios. ¿Viene alguien? Escucho pasos. Ok, 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 ok. Estaba escuchando pasos, pero... ¿No son los míos? Oh, no me está gustando esto. ¿Abre? ¿Qué? No se abre. ¿Y qué? ¿Para qué era la llave entonces? ¿Era para algo acá abajo? A ver, vamos a ver. Que se me está acabando la maldita batería, güey. Quiero ahorrar batería, güey. ¿Para qué es la llave? ¿Qué, es para liberar a uno de estos o qué pedo? No lo voy a liberar ni cagando, güey. A ver, hay algo allá, pues, eh. ¿Por aquel lado hay algo, eh? At Infern... Infern... Per... Esper... No sé qué es eso. Si alguien sabe, si me lo puede poner en los comentarios, por favor. Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo por dónde va esto. ¡Uy! ¡No, hijo de... ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Me voy a morir aquí, güey. Si me muero aquí, ya saben qué pasó, güey. Ay, maldita sea. Gordito, por favor. Bendíseme con una batería más, güey. Ya no tengo. Bendíseme con una batería más, gordito. Gordito. Ay, algo va a pasar abriendo esto. Hola, buenas tardes. Oh, la última cena. Perdón. Ay, me... ¡Amén! ¡Amén, gordito! Amén, 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 amén. Gracias, gordito, por bendecirme con una batería más. Ahora voy a subir. Y hay más, gordito. Un armario. Y otra nota. Que me da hueva leer, la verdad. No lo voy a leer. Imaginemos que es otra... Otra de las canciones de Evangelion y todo eso. Hola, buenas tardes. Buenas noches, más bien. Sácame... Ok. ¿Puedo unirme? Ah, bueno, parece que no. Por lo menos no me escucharon. Va a pasar algo ahí. No soy tan... No soy tan tonto, güey. Ah, pues no pasa. ¿Qué pedo? ¿Por qué esa música? ¡Lynn! ¡Es Lynn! ¡Es Lynn! ¡Es Lynn! ¡Salta! 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 Dale, dale, dale. ¡Lynn! ¡Lynn, Lynn, Lynn, Lynn! ¡Hola, Lynn! ¿Cómo estás? Oh, Dios mío, Blink. ¿Estás bien? ¡No! ¿Qué pasó? ¡¿Qué diablos?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí! ¡Tenemos que correr! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡No, espérate! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué no se mueve el bato? ¡Muévete! ¡Muévete, muevete, 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 muevete! Lynn, ¿dónde vamos? ¡Dale, yo te sigo! Dale, pues, yo te sigo. Yo, yo te sigo. Perdón, ya. Perdón, necesito relajarme, por Dios. Yo te sigo, yo te sigo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Mi estómago! ¿Quieres un apepto? ¡Apepto! ¡Algo está mal! ¡F***! Tengo un apepto aquí. De hecho, tengo tres. Mira. Bueno, no me deja poner el tab. Tengo que parar. Solo... Tengo que... ¿Quieres que te deje un ratito para cagar? ¿Qué pedo? ¿Está trayendo el mandamiento para acá? ¡Uy, señor! ¡Dé el resto de la misa en el templo! ¿Qué pedo, güey? En serio, esto se está poniendo returbio, pero muy rápido, ¿eh? ¿Qué? Sí, te creo, te creo, te creo. ¿Ya se te pasó el estreñimiento? ¿Qué? 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 ¿Cuándo te fuiste para allá? ¿Qué pedo? No le pegues a la cámara No veo nada ¿Qué carajo? ¡No! ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando ahí, oigan? Suelten a mi doña, por favor. No me puedo mover ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué pasó? No veo nada, güey. No sé si ustedes vean en la grabación, pero yo no veo nada, güey No me digas que es la doña de hace rato, oye Yo no estoy moviendo la cámara, eh. No estoy moviendo nada. Se está moviendo todo solo No sé si ustedes alcanzan a ver lo que tengo a la derecha, pero esa cosa me está sabrosiando, eh. Ah, no, no, no era la doña, es un padre, es un cura No, no, espérate, aguanta Lo tengo que hacer, güey ¡No, espérate! Eso está más turbio todavía, güey No era... no hacía falta, pero bueno Y si, mejor nos vamos sin la morra No, se la lleva No Que pedo Que te pasa, hermano A ver, se esta Medio muriendo Necesita venderse en estos momentos Ah, no, necesito vendarme Pero tremenda palicia, me acaban de dar, como que no Le puedo quitar las baterías, sabes Ok, hermanitos, después de Esta tragedia Yo creo que aquí le voy a dejar Al video Así que Vean ustedes el cienito Mientras vamos despidiendo el video Muchas gracias a todos por ver, espero que les haya gustado Si fue así, ya saben que me pueden apoyar Dando una manita arriba Y suscríbanse si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Acá abajo, como siempre, les dejo mis redes sociales Que es donde les informo absolutamente todo Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, para el próximo episodio No sé a dónde se llevaron a Lynn Pero... Ay, qué turbio Se ve cada vez Se ve cada vez peor, güey Así que... Oh, ya veo Ya veo ¿Ustedes lo ven? Ok Por el próximo episodio iremos a las cabañitas Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que ya los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!